Sí, ya le dio calor. Ya se roja. Sí, arrancamos precisamente con Mónica Márquez y Cecilia Sagún. ¿Qué tal? ¿Cómo están Mónica y Cecilia? Hola Javier, buenas tardes. Gaby, buenas tardes. De verdad un gusto que nos inviten a su programa, un honor, porque el letrario sí que tiene tradición, realmente lo recuerdo desde hace muchos años. Gracias por invitarnos. Sí, también. Pues precisamente ustedes nos están invitando a un primer encuentro de lectores, ¿qué consiste? Porque habíamos escuchado encuentro de escritores, ¿no? Encuentro de lingüistas, encuentro de historiadores, ¿no? Pero de lectores, pues no, nunca habíamos escuchado, ¿no? ¿De dónde nace esta idea? Bueno, claro, es exactamente eso lo que queremos hacer notar, que hay muchos eventos dedicados en torno al libro, en torno a los escritores, a veces eventos editoriales, y luego se olvida que en todo este proceso lo más importante es el lector, ¿no? Entonces queremos poner ahí el énfasis, un evento en donde el lector se sienta como en su casa y donde todo tipo de lector es bien recibido, o sea, cualquier gusto al lector es importante, cualquier preferencia, creencia, cualquier tipo de experiencia distinta que tenga es muy válida, ¿no? Entonces estamos apoyando al lector por el simple hecho de hacerlo. Y queremos encontrarnos en un momento especial, porque parece que somos muchos, pero no nos vemos, entonces queremos hacer un espacio para los lectores, para reunirnos, platicar, compartir nuestras experiencias de lectura, nuestros gustos, y festejar, es una celebración de la lectura. Sí, porque, a ver, Gaby, perdón. Sí, eso iba a preguntar si tenía algún objetivo o si es solamente el goce, ¿no? Y de compartir las vivencias que tiene uno a través de la lectura. Sí, mira, claro que tiene un objetivo, primero yo creo que es hacer notar que somos muchos, y que somos muchos estilos de lectores, vernos, encontrarnos, y después juntos proponer distintas lecturas y distintas vías para llegar a ella, ¿no? Entonces es compartir, es celebrar, es darnos el gusto de conocernos, hacer ruido y decir, bueno, a pesar de estadísticas y todos los pronósticos terribles, somos muchos, y hacer como un grupo, una red, de ahora en adelante, y así estarnos periódicamente encontrando. Porque esa es una de las mejores maneras de difundir la literatura, por supuesto está la carrera, ¿no? Es que cursamos, etcétera, etcétera. Pero, sin embargo, vas con los cuates y te dicen, mira, estoy leyendo tal libro y está padrísimo, se trata de esto, tiene estos elementos, a mí me encantó, te lo recomiendo mucho. Y ahí va uno sobre el libro, ¿no? Y también, pues, lo mismo pasa con las películas o con las exposiciones, las obras de teatro, ¿no? Entonces es un de voz en voz, de boca en boca, ¿no? Pero precisamente eso es lo que se me hace padre de este encuentro de lectores, ¿no? Y además, este, pues por otro elemento que me viene a la mente es que muchas veces hacen encuentros de críticos literarios, ¿no? Pero ahora no. No, no. Ahora no. Es más un encuentro como de cuates, ¿no? Sí, exactamente. Sí, es un encuentro en donde pretendemos contagiarnos unos a otros y hacerlo de manera informal, pero no por eso desestructurada ni desorganizada, sino tratar de antojarles como lo hacemos unos con otros y compartir distintas maneras de hacerlo, ¿no? Sí. Bueno, ahora me gustaría que Ceci nos platicara un poquito de quiénes están organizando este evento y con qué apoyos están contando para la difusión, etcétera, pues, desde la sede. ¿De dónde vienen ustedes, pues, o qué les motivó a hacer esto? Sí, Javier. Hola, Gaby. Hola, Javier. Hola a los Radio Escuchas. Mira, nosotros somos Letra 1. Letra 1 es quien está organizando el encuentro y como Letra 1 impulsamos todos los proyectos de lectura. ¿Qué es Letra 1? A ver, cuéntanos. Letra 1, somos una asociación civil que nos dedicamos a eso, a impulsar la lectura en diferentes rubros, sí, estamos enfocados a nivel escolar, empresarial, social, entonces, todo lo que sea referente a proyectos de lectura nos interesa. Y, bueno, una de nuestras cartas fuertes son los círculos de lectura aquí en Guadalajara. Actualmente sesionan 15 círculos de lectura en la ciudad de Guadalajara, 3 más en el estado de Michoacán. Y, bueno, esta idea del encuentro surge precisamente de esta red de lectores que tenemos actualmente y que nos propusimos, como lo que comentaba Mónica, reunirnos y compartir nuestras experiencias lectoras. Entonces, bueno, así es como se mueve Letra 1 en este momento organizando este encuentro, en donde vamos a tener la presencia también de escritores y escritoras, pero siempre con la importancia o con el respaldo de sentir que van a estar con nosotros desde su plataforma lectora, ¿sí? Van a compartir, nos van a compartir cómo es que ellos se han hecho lectores o se viven como lectores. Sí, porque todo escritor necesita por fuerza ser un lector, ¿no? Primera. Sí, antes que nada. Y sobre todo un buen lector para poder asimilar las lecturas. Exacto. Sí. ¿Y cuáles son los eventos que tienen planeados, Mónica? A ver, si quisieras comentarnos un poquito acerca de en qué consiste este primer encuentro de lectores. Bueno, el encuentro está pensado para realizarse durante dos días, viernes 5 de octubre y sábado 6 de octubre. Es entrada libre, está todo el mundo invitado. ¿En dónde se va a realizar? Se va a realizar dentro de la Casa Iteso Clavijero. Iteso es el anfitrión de este evento, es coorganizador y nos ha prestado todo el apoyo del mundo, ¿no? Él, Iteso y otras instituciones. De todas maneras es un evento abierto, no es propio de ninguna institución, universidad, es para toda la gente. Y lo importante es que hay actividades como para todos los gustos. Habrá talleres para niños, planteados desde una manera distinta, ya lo irán viendo. Pero también hay actividades para los jóvenes, hay una sección que se llama Jóvenes que leen. Hay una parte en donde se llama Mano a mano lector, en donde los lectores comparten sus preferencias y recomiendan sus libros. Hay otro momento en donde habrá música, donde habrá también lectura en voz alta. Hay también una serie de actividades como literatura y cine, cineforos con invitados especiales, algo relacionado también con los libros. Habrá cuentacuentos, habrá charlas también de estos escritores. Hay muchos de aquí, locales, que van a estar con nosotros también compartiéndonos su historia lectora. Y también vamos a tener sesiones abiertas de círculos de lectura, en donde nos sentamos y comentamos cómo nos va con un libro, qué pensamos, qué opinamos, lo analizamos, le damos vueltas por todos lados para estar en torno de un mismo tópico. ¿Qué más va a haber? Bueno, va a haber música para celebrar, va a haber ciertos momentos de reconocimiento a personas que han sido impulsores a la lectura durante mucho tiempo. También algunas como charlas específicas sobre temas muy particulares. Por ejemplo, alguien, un lector que quiere platicar de su experiencia como lector digital, que es una manera de leer también. Otra, alguien que le interesa platicar de los nexos, por ejemplo, entre ética y literatura, o filosofía de la lectura, y así temas específicos que a los mismos lectores les han interesado, y aquí hay un foro abierto para hacerlo. Entonces, ¿puede acudir a esta sede cualquier persona interesada a alguna edad? No, hay actividades para los más chiquitos, sí, desde preescolares, desde los que aún no saben leer propiamente, pero que claro que leen. Cuenta cuentos, ¿verdad, ahora? Claro. Bueno, que cuando son buenos hasta yo los disfruto, ¿no? Sí, ¿verdad? Bueno, lo padre es que no necesitas ser como un especialista para ir o para hacer lectura o para lo que sea, ¿no? Igual a lo mejor me gusta la lectura, pero no soy una persona que lee muy bien y lo puedo disfrutar igual. Y es lo padre que lo están haciendo con toda la visión del lector, ¿no? Como para que el lector lo disfrute y pues a lo mejor para que comparta también sus juicios y prejuicios que a veces tiene un libro. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. El evento tiene como la propuesta de volver a poner en el centro al lector. El lector como origen del proceso de lectura, el lector como principio y fin de ese proceso, el lector como quien realmente completa un libro y quien le da un... quien es el dueño de los significados al fin, ¿no? Entonces queremos proponer un evento donde el actor central es ese lector. Y ahí realmente el lector es quien tiene la palabra. No queremos darle mucho énfasis al público, al... perdón, al especialista. Claro que tendrá cabida, pero lo que más queremos compartir es que el lector tiene la última palabra sobre el texto. Y reunirte también por otro lado la reunión con la gente que tiene algo en común contigo, ¿no? Entonces es una vibra diferente de toda la gente reunida que los une. Pues el placer de la lectura y las vivencias a través de ella. Sí, porque también pues es un nivel muy válido. A ver, aquí la maestra, la... Mira, hacer una pregunta. Una pregunta. A ver, la maestra, claro, claro, sí. Este, ¿cuándo es? El 5 y 6 de octubre. Ah, gracias. De 9 de la mañana, 9.30 de la mañana a 8.30 de la noche. Ah, gracias. Está abierta la Casa Clavijero y tendrá entrada libre. Todo el mundo puede entrar. Ahí. Tienen una página en internet, ¿verdad? Sí, tenemos... Bueno, en... O que los busquen, ¿cómo los pueden buscar? Porque a veces las direcciones son bastante larguitas. Sí, ¿verdad? Bueno, no es complicada, la nuestra es www.letra1.com.mx Ah, mira, es que fácil. A ver, otra vez, más despacito. www.letra1.com.mx ¿Letra 1 es con número o con letra? Con letra todo. Todo. Pegado de todo. Y de ahí es donde se puede ligar en Facebook. Tenemos una página también que se llama Letra 1 y un blog que se llama Encuentro de Lectores. Letra 1. Sí, entonces ahí pueden ver el programa completo. Y como platos fuertes, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, como platos fuertes, tenemos a todos los lectores que van a estar ahí. Y como siguiente platillo, tenemos a algunos invitados como Juan Domingo Arguelles va a estar con nosotros, que es... Sí, ya un... Si lo conocemos, ¿no? Sí, claro que sí. Juan Domingo Arguelles va a estar desde el principio del evento y ha estado muy... En contacto. En contacto, exacto. Y también viene el escritor Jorge Fernández. Jorge Fernández va a estar también con nosotros. Y además está, bueno, Marta Cerda, está Silvia Quesada, va a estar Cristina Romo como escritora, Guadalupe Morfín, está el maestro Marco Aurelio Larios, están otros impulsores y lectores que reconocemos. Por supuesto, esos son los primeros, los primeros son los lectores, así es que, esos son como buenos, amigados. El postre. Sí, el postre, bueno. Sí, pero... Y también es bastante bueno. ¿Verdad? Sí. Es que hay para todos los gustos, ¿no? Y está... Y además, muchos de ellos buenos lectores, ¿no? Claro. Silvia Quesada es una excelente lectora, Marco Aurelio Larios es un excelente lector también. Y, este, pues, Arguelles también, por supuesto. Además que me supongo que, pues, estas personalidades de las letras también tendrán muchos tips que darnos, ¿no? En cuanto a las lecturas, este, no sé. Sí. Sí, porque también ellos son lectores a final de cuentas, ¿no? Sí, claro. Bueno, pues, desgraciadamente se nos va el tiempo, entonces nos repiten, por último, una vez más el evento, a ver... Ceci. Ceci, Ceci Sagún y Mónica Márquez. Casa Iteso Clavijero, los días viernes 5 de octubre, sábado 6 de octubre, de las 9 y media de la mañana a las 8 y media de la noche. Todo el día, actividades referentes a la lectura y nuestra página es www.letra1.com.mx Bueno, pues, les agradecemos mucho a, precisamente, a Mónica Márquez y a Cecilia Sagún que nos hayan acompañado y, pues, que nos hayan hecho extensiva esta invitación. De todos modos, pues, nosotros, este, ese mismo día, el viernes, aunque sea por la tarde, les asusamos a la gente para el sábado, ¿verdad? Lo prometemos. Bueno, este, pues, les agradecemos mucho y esperamos verlas más adelante por acá para que nos platiquen cómo les fue, ¿verdad? Claro que sí, muchas gracias, Javier, gracias, Gaby, también, y los esperamos a todos con mucho cariño y mucho gusto. Gracias, maestra Lavinia. Sí, pues, entonces, les decimos no se despeguen de esta subestación de radio del sistema jalisciense, Jalisco Radio, y les recordamos que estamos regalando dos libros. Uno es el libro Variaciones de la profesora Lavinia Cueva, y el otro es... ¡Ay, Jules! Impromptu en... Te lo leo yo. Impromptu en C Mayor a Cuatro Manos. Para Cuatro Manos, sí. A Cuatro Manos. A Cuatro Manos, perdón. Es de la profesora y poeta Lavinia Cueva. Entonces, vamos a un corte y regresamos. Ah, pero antes tenemos que decir los teléfonos, porque si no, ¿a dónde nos van a llamar, verdad? Es el 30-30-53-27. 10-01-8000-87-88-27. Sí, entonces, los esperamos en un ratito y vamos a un corte.